... Recibimos hoy la visita del Delegado de Empleo y Economía, lo cual agradecemos, porque como bien sabéis, ya nos hemos reunido con la Delegación del Gobierno, hemos estado sentándonos con los diferentes delegados que más pueden trabajar por el desarrollo de esta ciudad y no nos quedaba más remedio ya que sentarnos con economía, con empleo, porque bueno, eso sí que son una de las patas principales del desarrollo de la política y de la idea que tiene este ayuntamiento y este equipo de gobierno para cambiar esta ciudad. Por supuesto, muchísimas gracias Paco por estar aquí con nosotros y bueno, pues tenemos muchísimas cosas que tratar a lo largo de esta mañana, desde los planes de empleo, la política de empleo que va a seguir la consejería, los planes de formación que son imprescindibles para mejorar la cualificación de nuestros desempleados, porque la mejora de la cualificación será la que mejore la empleabilidad de los mismos y bueno, tenemos tantos temas que tratar de desarrollo económico, del futuro de los planes de formación, del futuro de la próxima ITI que va a haber para, o que ya hay de hecho para esta provincia y todos estos temas, aparte de que nosotros le vayamos contando al delegado, pues bueno, los proyectos que tenemos en marcha y que van a posibilitar pues inversiones en nuestras ciudades y lo que vamos a pedirle sobre todo su ayuda y su implicación en esto y sabemos que la vamos a tener. En lo que se trata pues es eso, de sumar desde el Ayuntamiento Linares y la Junta de Andalucía, sumar esfuerzos, una lealtad institucional importantísima y vital para sumar y atender a los problemas que se nos plantean desde el Ayuntamiento de Linares, que en la Junta de Andalucía somos conscientes de las dificultades que atraviesa el municipio de Linares, intentamos pues eso, sumar, buscar soluciones. Nos preocupa el empleo, Linares tiene un problema de desempleo en el que hay que entre todos sumar y aportar soluciones, contamos con la ventaja de Linares tiene un centro de formación para el empleo que no existe, es el único que existe en la provincia de Jaén, en el que ya se están desarrollando 13 acciones formativas durante este año y también estamos ya en proceso de contratación para las acciones que se vayan a desarrollar durante el año 2020. Todo eso, planes de empleo, la futura ITI que se tiene que traducir en inversiones y lógicamente en inversiones en Linares, el parque de Empresaría de Santana, son temas que nos preocupan y que tenemos que colaborar y trabajar juntos mano a mano con el ayuntamiento para buscar soluciones, generar empleo y generar riqueza para Linares. Es una herramienta fundamental para crear empleo y para dar a los trabajadores la formación que efectivamente están demandando las empresas. Para eso nosotros consideramos, y ya se ha puesto en marcha por ejemplo unas mesas sectoriales, para conocer cuál es la demanda de formación por parte de las empresas. Y vamos a seguir en contacto, también hemos tenido contacto ya con empresas de Linares, vamos a seguir en contacto para que nos digan cuáles son las necesidades de mano de obra, las necesidades de formación que tienen e intentar que el centro de formación sirva para eso, para aumentar la cualificación y la formación de los trabajadores y de los desempleados y ponerlo en contacto, unir esa demanda de las empresas con la demanda de trabajo existente. El Parque de Santana se está trabajando, estamos trabajando para intentar conseguir una mayor ocupación y reactivar lo que en su día fue la industria de Santana, pues que consiga ser un parque empresarial moderno, un parque empresarial competitivo y en eso estamos. Hay que ir trabajando y cuando empecemos a ver resultados, pues ya lo sabréis y se os comunicarán.